Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Isaac Pitbull Cruz hizo historia en el boxeo mexicano, luego de arrebatarle el título de la Asociación Mundial del Boxeo AMB de los pesos ligeros a Rolando Rolly Romero, por la vía del knockout técnico en el octavo asalto. El mexicano se llevó las palabras de la afición y el reconocimiento de Juan Manuel Márquez, quien tuvo una sorpresiva reacción luego del knockout de su compatriota. El púgil mexicano consiguió ponerle la cereza del pastel a su carrera, tras un arduo camino que inició en 2015. Aunque aún hay mucho por conquistar, Pitbull Cruz ya logró pasar la historia del boxeo mexicano, con su coronación como campeón mundial. Por si fuera poco, Juan Manuel Márquez cree que el pitbull fue muy superior a Romero en todos los aspectos, pues de principio a fin demostró una mayor preparación y esa hambre que solo un pugilista que conoce los sacrificios, que cuesta perseguir los sueños puede alcanzar. Lo arrolló, le pasó por encima cada vez que quiso el pitbull cruz, con esos volados que lo caracterizan al peleador mexicano. Ahora lo vi más certero, lo vi con hambre de quererse coronar campeón del mundo. Le conectó sólidos ganchos al cuerpo, manejó el jab a las zonas blandas, para mantener la distancia. Le demostró el pitbull cruz callando a Rolly Romero, quien lo llamó Chihuahua, un perrito cualquiera. Es por eso que no se vale hablar antes de la pelea, dijo Márquez. Marco Barrera también aplaudió a pitbull cruz, por la gran pelea que tuvo con Rolly Romero. El ex monarca reconoció, que haberlo noqueado fue lo mejor que pudo haber pasado en las vegas, pues luego de ver las tarjetas de uno de los jueces, pudieron haberle robado la pelea. Algo estaba sucediendo en las vegas nevada, porque Chris Flores tenía 65 arriba a Romero, y 63 a pitbull cruz. Entonces, ¿qué pasa si se va la decisión? Qué bueno por el pitbull, qué bueno que metió presión, a pesar de que en el primer episodio parecía que se finiquitaba todo. Pero se va un poco más larga, mete presión, mete bien los golpes, vaya que lo hizo valer, sentenció Barrera. Algo estaba sucediendo, porque Chris Flores tenía 66 arriba a Romero, a 65 a Isaac Cruz. Imagínate lo que está pasando en las vegas. ¿Qué pasa si se hubiera ido más arriba la pelea? ¿Qué pasa si se va la decisión? Yo creo que qué bueno por el pitbull, qué bueno que metió presión, a pesar de que en el primer episodio parecía ser que se finiquitaba todo, pero se va un poco más larga, mete presión, mete bien los golpes curvos, como él está acostumbrado, pegando bien al cuerpo y hacia arriba. Y vaya, vaya que hizo valer, porque no sé qué hubiese pasado en las vegas.